Yo tengo mi fucking swing, yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pensaste que yo no volvía, ahora se te acabó la guapería. Yo tengo mi fucking swing, yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pa' los que preguntaron por mí, de nuevo estamos aquí. Lo que la gente quería, don't fuck with me. Es el mismo tipo de principio, barro por barrio, municipio por municipio. Oye, no envidies mi loro, si sabes mi sacrificio. Que tú te criaste en casa, yo me crie en edificio. Yo no me apago, loco, yo me reenicio. Yo soy rapero real, tú eres rapero ficticio. Así que no falta clase, aprendete los ejercicios. Que sigo siendo el mismo del inicio porque tengo mi fucking swing. Yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pensaste que yo no volvía, ahora se te acabó la guapería. Yo tengo mi fucking swing. Yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pa' los que preguntaron por mí, de nuevo estamos aquí. Lo que la gente quería. Oye, tú no eres real, yo soy real hasta la muerte. Se acabó el mango bajito, ahora toca mango. Tenemos los mismos gustos, pero no la misma suerte. Yo es duro con la pastillita pa' que todo se acuerde. Ahora es cuando es y cuando toca, así que rebota. Siéntelo y choca, con todas las bares como pelota. Con esto se explota, 110 pa' la mascota. Demasiado duro callando boca. Tumba coco, loco, ponte lindo pa' la foto. No soy mejor que yo ni por poco. De Cuba traigo el saonco. Yo ni lo busqué que no hay otro. Sigo en el aire sin ser piloto porque tengo mi fucking swing. Yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pensar de que yo no volvía, ahora se te acabó la guapería. Yo tengo mi fucking swing. Y yo no estoy pa' jodería, muy fuerte sin ir aquí. Pa' los que preguntaron por mí, de nuevo estamos aquí. Lo que la gente quería. Micha, Jojo, Brujo, Champions Song. Esto es rock, guayla. Yo tengo mi fucking swing. No me importa lo que tú quieras. You know what I mean. Estoy jugando en otra liga. Yo tengo mi fucking swing. No me importa lo que tú quieras. You talking to the fucking king. Que lo que bien se aprende no se olvidas. Ay.